Y son varios los operativos de seguridad que adelantarán las autoridades durante este puente festivo en Barranca Bermeja. No sólo para reforzar la seguridad en lo que tiene que ver con el partido que se jugará este fin de semana en la ciudad, entre Alianza Petrolera y el Atlético Nacional, sino otras situaciones que puedan alterar el orden público en el puerto petrolero. Según lo dado a conocer por el Secretario del Interior, se ha pedido el refuerzo de 100 hombres más para precisamente reforzar la seguridad en Barranca Bermeja. Asimismo, se dispondrán, digamos, algunos dispositivos en las entradas y salidas de Barranca Bermeja, teniendo en cuenta que va a haber cierre de fronteras y evitar cualquier situación que se pueda presentar y alterar la seguridad en Barranca Bermeja. La policía implementa unos dispositivos de seguridad al ingreso de la ciudad. Otro punto por los lados de Dagotá, con el propósito de que estos buses no lleguen a nuestra ciudad. De igual forma, ya la Alcaldía de Barranca Bermeja sacó un pronunciamiento oficial con todas las autoridades en donde se establece el cierre de fronteras. Este tipo de medidas se toman desde el punto de vista de la prevención, pero también con el propósito de que por primera vez toda la hinchada de la ciudad pueda acudir al estadio. Teniendo en cuenta que se acercan dos puentes festivos, igualmente la llegada de las vacaciones de mitad de año, también se tienen dispuestos algunos dispositivos de seguridad, principalmente en la troncal del Magdalena Medio, donde también se va a reforzar la seguridad en esta zona de la ciudad. También se ha dado a conocer que se van a adelantar dispositivos teniendo en cuenta el plan EPSO. Todo esto para garantizar la movilidad y seguridad de todas las personas que salgan o lleguen a la ciudad durante esta temporada de vacaciones. Vamos a pedir un refuerzo de 100 policías para el distrito de Barranca Bermeja. Vamos a tener el plan Éxodo. También vamos a fortalecer los dispositivos de seguridad en lo que tiene que ver con el partido. No solamente en el estadio, sino que también vamos a tener unos dispositivos de seguridad en los puntos en donde se concentran los hinchas del Atlético Nacional, ejemplo en el bambú y en otros puntos, con el objetivo de que disfruten este espectáculo. Y recuerden que el fútbol es una fiesta, hay que vivirla en paz, hay que disfrutarla. Y que tenemos que tener la madurez de aceptar cualquier resultado que pueda pasar el día lunes. Lo que piden las autoridades a la comunidad, uno, dar a conocer cualquier situación sospechosa que se pueda presentar y pueda alterar el orden público en Barranca Bermeja, que acaten las medidas de seguridad y las medidas también de movilidad y así evitar contratiempos durante todo este puente festivo que se va a desarrollar en Barranca Bermeja, teniendo en cuenta que no solo es el próximo, también es un puente festivo donde se van a adelantar diferentes dispositivos de seguridad para garantizar la tranquilidad y seguridad de toda la comunidad que viene pasando por este sector y que llegará, por supuesto, a Barranca Bermeja a poder disfrutar de la temporada de vacaciones, pero también aquellos que vengan a visitar a cada uno de sus familiares. Entonces, estas son las medidas que se adelantarán durante este puente festivo en el puerto petrolero por parte de las autoridades. Este es un informe de Carolina Cantillo para Noticias Telepetróleo.